La primera pregunta para Santiago. ¿Qué podemos hacer para acortar esos ciclos, esos años que has pintado en esa especie de bañera que nos viene por delante? ¿Se puede hacer algo o hay que inventar nuevos modelos de negocio? Bajo mi punto de vista, nada. A ver, hay una cosa que hoy no tocaba hablar de este tema. Yo he hecho un análisis de todas las crisis sistémicas que han habido en los últimos 2.000 años. Las crisis sistémicas, es muy curioso, todas han tenido una duración entre 10 y 12 años, por fin no lo sé. Es posible que esta, como todo sucede más rápido, dure 9. Por cosas nuevas o es posible que haya un contratiempo no previsto y dure 13. Pero yo creo, a ver, la persona humana es mucho más lista y mucho más guapa y mucho más todo que hace seis siglos. Eso es cierto. Pero, a ver, para llegar a donde hemos llegado han hecho falta prácticamente dos millones de años. Hablo de la humanidad. Entonces, en los últimos 2.000 años la humanidad ha evolucionado, me refiero a nivel de estructura molecular y cerebral, muy poco. A ver, no vengo a decir, o sea, no me quiero colocar en una posición dogmática y decir que esto va a durar 10 años o 12. A ver, no, pero evidentemente creo que muy poco podemos acortarlo. Soy Carolina Rubio, de la Agencia Vasca de Innovación también, y mi pregunta va para Santiago. Es curioso porque en los discursos políticos que oigo, no tanto a nivel local, sino que también nacional, internacional, la recuperación que estamos buscando está basada en el crecimiento económico. Yo, la verdad, es que por lo que usted ha dicho y comparto, que ese crecimiento económico es difícil. ¿Cómo podemos recuperar el empleo y otra serie de cosas que tenemos que recuperar sin ese crecimiento económico? ¿Y qué tiene que ocurrir para que ese discurso político cambie y empiece a hablar en claves de un nuevo modelo económico? Gracias. A ver, en todas las crisis sistémicas hay cosas que mueren y nunca jamás se recuperan. Por ejemplo, en la depresión murió el concepto de estructura familiar. La estructura familiar típica que se daba antes de la depresión, en una misma casa, en una misma granja, podían incluso vivir tres generaciones, esto se rompió. De hecho, hay un autor, Steinbeck, que lo pinta muy bien en la diáspora, en fin, que se ve en Estados Unidos. Bueno, la estructura familiar nunca fue igual a como fue. Yo creo que no vale la pena valorar si es mejor o peor. Como a aquella no se puede volver, evidentemente, pues ahora tenemos la que tenemos. Bien, bajo mi punto de vista, una de las cosas que se va a morir ahora y que no va a volver nunca más, va a ser el modelo de crecimiento basado en el empleo que hemos tenido. La revolución industrial lo que supuso es que el gran invento de la revolución industrial radica en que metías una unidad de energía en un sitio y sacabas más de una unidad de producto. O sea, esto fue el gran invento de la revolución industrial. Lo que pasa es que aquí ya hemos dado un paso más. ¿Qué paso hemos dado? El paso que hemos dado es que cada vez hace falta menos factor trabajo para producir lo que en cada momento sea necesario. Hay un sociólogo llamado Jeremy Rifkin, a ver, que podemos estar de acuerdo o no, pero para que veamos un poco por dónde van los tiros. Hay un sociólogo llamado Jeremy Rifkin que ha calculado que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del planeta, únicamente hará falta el 5% de la población mundial. Fijémonos en que decir eso supone no poner una cifra al PIB. Actualmente el PIB del mundo está en unos 65 billones de dólares. Da igual que el PIB sea 40 billones o sea 300. O sea, únicamente hará falta el 5% de la población mundial, que puede ser el 6 o puede ser el 4. A lo que voy, y un poco en la línea de la pregunta de usted, es en el hecho de que el desempleo estructural, ese que es inabsorbible, expresado en horas de trabajo y haciendo la equivalencia en personas, va a crecer mucho. Para hablar de España, en todos los estudios que se están haciendo para después de la crisis, y da igual el año que acabe, apunta a que el desempleo estructural en España oscilará en una franja que irá entre el 13-14 y el 16-17%. Con desempleos clásicos normales, evidentemente altísimos. Hay estudios que están apuntando que todo esto no se publica. Que podemos llegar, en el año que viene, 2013-2014, a un nivel de paro real en España, pero de paro real equivalente, que puede llegar al 40%. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto lo que quiere decir es que estamos entrando, estamos evolucionando hacia un modelo distinto. Un poco lo que quería decir antes, habrá empresas cuyos trabajadores trabajarán al día 60 horas o más. Habrá personas que no se les dejará jubilar, o sea, querrán jubilarse y no podrán, porque si ya no lo diga, usted es súper necesario, usted tiene que seguir aquí. Habrá gente que ganará millonadas y como trabaja tantas horas no podrá gastarse lo que gane. Pero evidentemente al otro lado habrá gente que pura y simplemente no sea necesaria. ¿Por qué? Porque los avances que se conseguirán en productividad y en racionalización de lo producido harán que este empleo, este empleo que hemos tenido antes, no se recupere nunca, porque la relación entre horas de trabajo y PIB nunca jamás volverá a ser como fue. Los políticos, ¿qué pueden hacer? Nada, absolutamente nada. Ningún político de ningún color, o sea, esto da igual, y en ninguna parte. Es decir, yo tal y como lo veo, los políticos son puros y meros, este como se llama, correas de transmisión de lo que dice el poder. Por ejemplo, estamos ahora en septiembre, en julio estuvo el presidente de Siemens en España y tuvo una entrevista de una media hora, tres cuartos horas, con el señor Mariano Rajoy. En una entrevista que se le hizo hace poco, hace poco quiere decir que se publicó, hace un par de semanas, al presidente de Siemens se le preguntó, ¿qué es lo que hablaron ustedes? ¿Qué es lo que habla usted con el presidente del gobierno? Y el presidente de Siemens dijo, hombre, si él no ha dicho lo que hablamos, yo no lo voy a decir. Yo pagaría por saber lo que hablaron en aquella entrevista. ¿Por qué? Porque ahí está el poder. O sea, las instrucciones que dio el presidente de Siemens son las instrucciones que luego los políticos aplican, transmiten, implementan, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidado, y si en vez de estar el señor Rajoy y estuviera otro, de otro color, sería exactamente lo mismo. Yo entiendo que el papel de los políticos en todas partes es absolutamente mínimo. ¿Por qué? Porque, y aquí quería llegar, porque los políticos no generan PIB. El PIB lo generan los hacedores de PIB y esos no son los políticos. ¿Más preguntas? En realidad, no sé si son preguntas o si me gustaría intercambiar con vosotros algunas ideas. Tengo que decir que me he sentido todo el rato un poco fuera de este, bueno, de hecho, mi experiencia en cuanto he llegado al Global Innovation Day, la pensaba vivir más fuera que dentro. Porque me he sentido más identificada con los agentes que hay actuando fuera que dentro. Pero siempre tengo curiosidad por lo que en principio pienso que no me compete y he decidido entrar aquí. Y con la presentación oficial ya me he quedado bastante enganchada. Porque se ha dicho, tenéis que tocar a nuestras puertas para obligar a las instituciones a que sigamos apoyando la innovación. Yo estoy cansada de tocar puertas en la ESPRI para un poco decir, oye, mira, yo soy una persona creativa, soy artista, he trabajado en el ámbito de la cultura y tengo este proyecto de empresa. Y la ESPRI me dice, si no eres ingeniera o no eres científica, lo siento, pero vete. Estoy bastante cansada. Bueno, eso luego me ha gustado un montón, Santiago, en tu discurso me he empezado a sentir un poco más dentro. Porque tú has hablado de la transición hacia lo importante y que lo importante es lo necesario, esa transición hacia 2020. Y he pensado a vislumbrar un poco la creatividad de la recuperación de la innovación cultural. Creo que se habla de innovación de forma muy gratuita. Y cuando se dice innovación se confunde con poner grandes cantidades de dinero en tecnología, en ese tipo de cosas. Sin embargo, y en España lo estamos viendo claramente, la sociedad está recuperando sistemas innovadores de autoorganización para solucionar problemas muy, muy cotidianos. Por ejemplo, una persona para mí muy, muy creativa puede ser una madre que tiene dos hijos, le suben la cuota del comedor por tres, le triplican. Y entonces tiene que ver cómo se organiza con otros padres para que sus hijos o los hijos de toda esa comunidad de padres que no pueden acceder al comedor pueden llevar los tupers sin renunciar a un sistema saludable para esos niños. Eso es un factor que la innovación tiene que tener en cuenta. La creatividad aplicada a la situación social que se vive en el momento. Vale, luego has dicho otro concepto que me encanta, que es las geometrías variables. Es decir, cada uno a su ritmo. Y esto también después en el discurso de Pedro, que me ha gustado mucho, Pedro, me ha hecho pensar. Porque he visto que había como una incoherencia entre los dos discursos. Porque, no sé, de repente todos estos modelos de la Silicon Valley y tal, me parece que nos saltamos a la torera las geometrías variables. Y que tendemos más por apostar en implantar como McDonald's o Starsback, modelos franquiciados de otros lugares sin tener en cuenta nuestras propias geometrías variables. Y la geometría variable de Euskadi es que nuestro tejido empresarial y creativo está mucho más basado en la innovación oculta. En pequeñitas empresas, en pymes, que no son grandes ejemplos de grandes empresas. Y, por último, Borja, que también me ha gustado mucho lo que has dicho, me gustaría saber, y esto sí es una pregunta, si hay alguna medición en los índices que habéis barajado, o si conocéis que existe, además de cuánta gente de perfil investigadora hay trabajando en empresas, cuántas personas de perfiles atípicos, creativos o con otros perfiles que no son los usuales de las empresas, hay en las empresas y qué efecto tiene, de repente, el introducir este tipo de agentes disruptivos en empresas para generar innovación. Muchas gracias y perdonad, ha sido un extendido. Borja, que te han hecho una pregunta. Decía que la I más D, incluso la I más D más I, no es igual a innovación, me referiré también a eso. Es decir, me parece que en un país necesitas tener suficiente I más D para alimentar la innovación, pero la innovación es mucho más que eso. De hecho, la línea no es directa. La línea de gente que piensa que cuando haces I más D lo haces un push tecnológico, solo tecnológico, por eso se habla de perfiles tecnológicos, y tienes innovación empresarial, y eso no es cierto. No es tan directo. La innovación empresarial y el driver son necesidades de usuarios, de clientes, de empresas, que son interpretadas por la innovación empresarial y, a veces, tira o no de la tecnología y de los resultados de la I más D. Pues es condición suficiente, pero no necesaria. Estoy totalmente de acuerdo que si queremos ver y hacer que cualquier área sea más innovadora, tenemos que, además de tener ese más D, para lo cual necesitamos perfiles tecnológicos, y este índice es de I más D más I, necesitamos incorporar muchos otros perfiles, que has llamado raros, que a mí no me parecen raros, que son los que son capaces de transformar, de entender mejor esas necesidades y de ver qué parte del output de la I más D puedes utilizar para satisfacer esas necesidades. No está incluido en el índice, pero me parece más importante. Pero es por base, es decir, necesitas esta base mínima para que puedas chupar, digamos, de los resultados de la I más D, pero para realmente transformar eso en innovación real, necesitas esas cosas raras, que decías tú, que son imprescindibles. Y solo para terminar, también estoy de acuerdo, de hecho, yo rebautizaría el evento en lugar de Aprende de los Innovadores, si, como decía al principio, si nos enfocamos mucho en qué ha hecho la gente que ha innovado, seguiremos siendo seguidistas. Yo diría casi más bien, inspírate, no solo de los innovadores, sino de cualquiera del que tienes al lado, porque la innovación, vuelvo a decir, como residente, seguramente encontrarás aquí alguna fuente de inspiración y muchas otras fuera en los chocos, y de eso se trata. Suele ser el caso de que se tiene que tomar ventaja de lo único, de lo especial que tiene el País Vasco para transformar verdaderamente la innovación. Por ejemplo, ya tienen una buena marca en términos de la cocina, de la transformación de alimentos, de tal manera que son innovadores. Ahora, ¿cómo llegamos a tener compañías a escala en ese tipo de innovación? Suele ser el caso de que típicamente se hacen dos o tres sucursales, y ahí para la compañía, ¿no? Es decir, muy especial, muy único, un inmenso valor agregado, pueden capturar ese valor. ¿Cómo tratar de transformar ese tipo de innovación a escala? Como lo ha hecho, por ejemplo, otros cocineros de otras partes, un alemán, Wolfgang Puck, que se fue para Los Ángeles, y hizo su negocio a escala, que ahora presta servicios en aeropuertos. Porque él encontró una manera de no solamente transformar la comida, pero de hacerlo de una manera que pudo capturar, de hacer una marca, de combinar tipos de innovación, de tal manera que pudo llegar a tener una vigencia en el mercado de manera más amplia. Pero me encanta de que el punto de partida tiene que ser algo especial que tienen, que el mundo debe conocer, pero que se tiene que encontrar, de alguna manera, la manera de cómo combinar en varias partes el tipo de innovación para llevar a la transformación ya más grande, más amplia, no solamente en cocina, en alimentos, sino en otras tecnologías, en otros tipos de actividades económicas. Santiago, ¿quieres saber? Bueno, yo me centraré en la referencia que has hecho al tema de la geometría variable. Geometría variable que también se conoce como el concepto de perímetros quebrados. A ver, todo esto es muy bonito y está muy bien, pero al final llegamos al mundo real y esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene esto? A ver, para no hablar de otros voy a hablar de mi casa. Si coges un compás, lo pinchas en la plaza de Cataluña de Barcelona y haces así 50 kilómetros, en ese semicírculo, porque al otro lado está el mar, está el 50% del PIB de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Geometría variable quiere decir, porque al final acabamos aquí, geometría variable quiere decir que la Nuguera, que es una comarca de Cataluña, está condenada. No se puede hacer nada allí, no hay nada o prácticamente nada. Es decir, geometría variable quiere decir que va a haber gente, va a haber zonas que van a quedar excluidas. A ver, no por temas raciales o por temas... No, no, simplemente es que no hay nada. En Cataluña hay una región, Albargadá, una comarca, perdón, Albargadá, que el 25% de sus rentas son subvenciones. A ver, esto ha podido ser así, pues porque ha sido así. Sí, esto va a tener que dejar de ser así, porque no es sostenible. Y entonces esto va a tener consecuencias. Claro, como yo he comentado antes que nos vamos a tener que mover administrando la escasez, habrá que ver qué pasa con todo esto, habrá que ver cómo se maneja todo esto. Pero evidentemente esto va a tener consecuencias. Por esto el modelo social va a ser otro y vamos a pasar a dimensiones sin vuelta atrás. Y por eso ponía el ejemplo antes de que en la depresión el modelo de estructura familiar existente murió y vino otro. Normalmente cuando se tiene experiencia o se tiene, vas a las empresas y como no pueden moldearte, porque tienes una experiencia, ya sea internacional de trabajo para los jóvenes, no les interesa muchas veces. Entonces, si no te dan la oportunidad de formarte o de enseñarte, cogiendo esa experiencia que se exige para poder tener esas ideas, tampoco vas a poder crear nada. Entonces yo creo que entre todo lo que habéis dicho, los dos, hay una incongruencia en ese punto. Los ejecutivos son los que crean las pequeñas empresas, pero hoy en día por la situación actual no se les da a los jóvenes la oportunidad de formarse. O los que tienen ideas propias o tienen una experiencia no son moldeables y no son interesantes. Entonces como que se mata un poco la creatividad, la innovación y todo eso. Que en muchas de las regiones que son vigentes como centros de emprendimiento, que son conocidas como centros de emprendimiento, la tendencia es a nivel individual de tomar responsabilidad por tu destino. Es decir, no esperar que alguien te dé las herramientas para salir adelante. Es muy típico, por ejemplo, del estilo americano, de salir adelante, de básicamente conseguir tu propio destino. Ahora, dentro de ese esquema existen maneras de mejorar el ambiente para el emprendedor. Una pregunta que siempre hago a toda región es, ¿qué pasa cuando tú te vuelves emprendedor porque te toca, por necesidad, porque no hay otra manera de sobrevivir? ¿Qué pasa, cómo te trata la sociedad cuando fracasas? ¿Qué pasa? Digamos, tú puedes sobresalirte y sobrevivir después de un fracaso. En muchas de las regiones del mundo donde suele ser difícil, ese emprendedor o se va a otra parte, en inmigración, o no sale adelante. Es decir, no tiene futuro. En aquellas sociedades donde el fracaso es visto como un aprendizaje, en esa sociedad suele ser el caso de que el emprendimiento sale adelante. Entonces, una de las cosas que hacemos con gobiernos es cambiar la ley de quiebra, por ejemplo. Porque si al emprendedor le estás haciendo por necesidad que tiene que tomar un riesgo en su carrera y fracasa, haz para que esa persona no muera en términos comerciales, en términos de carrera, sino que aprenda. Si tú vas y entrevistas a los integrantes de Venture Capital en California o en Estados Unidos y les preguntas cómo ellos ven el fracaso, ellos dicen no, no nos asusta el fracaso. Sabemos que más que nada, una de diez veces es cuando funciona la idea que tiene el emprendedor. Bueno, nueve de diez no funciona y van a fracasar, pero no nos importa. Con que hayan aprendido y hayan utilizado ese aprendizaje en el próximo negocio, eso es más importante que el éxito. Entonces, es muy importante destacar a aquellos emprendedores de toda región que hayan fracasado para ponerlos como ejemplos y que después hayan, obviamente, tenido éxito en el futuro, pero que hayan fracasado primero que todo. Eso es importante y creo que suele ser una de las cosas que sí puede hacer el gobierno y que sí puede ayudar. Y otra cosa es el éxito. ¿Qué pasa si el, cómo la sociedad ve al emprendedor de alto impacto cuando es exitoso? ¿Le quita mucho de ese dinero? ¿Lo deja gozar de ese riesgo que tomó como emprendedor o no? Digamos, hay una conversación muy aguda en este momento en Francia sobre eso, ¿no? Sobre cómo están tratando el dinero que hace la gente y mucha de esa gente, como son emprendedores de alto impacto, tienen mucha oportunidad de irse, ¿no? Eso es importante, tratar esos temas a nivel de sociedad, de cómo quieren enfrentar la vida de un emprendedor de alto riesgo, no solamente en el fracaso, sino también en el éxito. Zipcars, perdón. Zipcars es una empresa basada en un modelo totalmente distinto a los demás, ya que es un ejemplo de consumo colaborativo. Y dentro del consumo colaborativo podríamos ir un poquito más allá hacia la economía del bien común. A Santiago estos últimos días le hemos leído en la carta de la Bolsa hablar de discriminaciones en IVA por tipo de producto o por consecuencias que tiene. Si creéis que esta tendencia hacia el bien común o el consumo colaborativo tiene algún futuro dentro de esta situación que nos estáis planteando. Gracias. Los bienes, los consumos de primera necesidad siempre van a existir. Es decir, a ver, pero claro, son commodities. El agua potable, o pasamos a ser de otra forma, como humanidad me refiero, o agua potable, por ejemplo, vamos a seguir necesitando. Ahora, dejando al margen esto, yo pienso, o sea, esto quiere decir bienes de este tipo, yo pienso que la disponibilidad de recursos va a ser lo que nos va a marcar la tendencia de los próximos, me atrevería a decir, 100 años. Por ejemplo, y no quiero entrar en ese debate, se dice que la solución a la energía está en doblar el número de centrales nucleares. Vale, vale, podemos jugar a esto, pero pensemos muy bien de que en el mejor de los casos quedan reservas de uranio para 70 años. Entonces, si doblamos el número de centrales nucleares, habrá uranio para 35. A ver, que no pasa nada, pero esto nos va a determinar una, claro, una forma es de alguna manera alargar la vida de este uranio, y digo que no quiero entrar en el tema de la energía nuclear, alargar la vida de este uranio sería por el lado de incrementar la productividad en el uso de la energía, lo cual aquí abre un abanico enorme para toda la emprendeduría que, pero que de forma real, mejore el aprovechamiento energético, es decir, gastar menos kilovatios para fabricar aquello que sea necesario. Con lo cual, llegamos a otro nivel, la emprendeduría hacia aquello que sea necesario, la innovación hacia aquello que sea necesario. Yo, igual estoy equivocadísimo, pero yo creo que desarrollar un sistema por el cual, pestañeando, la luz se encienda o se apaga en una habitación, yo creo que no tiene demasiado futuro. Igual no, pero no tiene demasiado futuro. Por esto, lo del bien común sí, pero no por el lado de la generalización del consumo, sino por el lado de aquello que sea realmente necesario, mi opinión. Bueno, no me resisto y te pediría, sencillo, si puede ser muy breve, porque la polémica que tu comunidad autónoma de origen nos ha traído estos días con la diada es ¿qué consecuencias económicas tendría para Catalonia y España esa independencia? Yo entiendo, es mi forma de ver, y un poco me remito a mi exposición. Yo pienso que este debate, el debate de si es viable una independencia económica o no de regiones, es un debate superado. Yo pienso que es superado. ¿Por qué? Porque vamos hacia la Europa de los clústers. Si vamos hacia la Europa de los clústers, aquí en Euskadi tenemos aquí al lado en Zamudio un clúster, tenemos Mondragón, tenemos Beasaín, tenemos... O sea, ya hay esto. Y en Cataluña hay otras zonas, el 22 Arroba, etc. Tenemos... O sea, vayamos por aquí. Yo, mi opinión personal, es que la solución política, porque al final siempre hay una política, va a venir de fuera. Es decir, lo que yo creo que va a pasar, y vuelvo a hablar de casa, de mi casa, es que va a venir alguien vestido de negro o de azul, no lo sé, y le va a decir al gobierno, oiga, deje usted de molestar a la gente que está haciendo cosas, porque si le empieza a poner palos en la rueda, no va a ir ni España ni las zonas que van. O sea, que por favor no moleste. Evidentemente, el gobierno formado por políticos aquí en España no va a llegar a esta solución. Con lo cual, esta derivación política de este tema, yo creo que se va a conseguir, en esto, vamos, estoy absolutamente convencido, y vuelvo a insistir que yo creo que vendrá de fuera, y por necesidad.